Es conveniente precisar que suspender no significa otra cosa más que detener o diferir por algún tiempo una acción u obra, esto lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y de ninguna manera quiere decir, como se escribió, cancelar, dar por terminado el proceso de evaluación de los maestros. Los procesos de evaluación habrán de seguir durante el resto del sexenio como una herramienta fundamental de la reforma educativa. Gracias.